¿Cómo le va? Estamos en asamblea, están dando emociones a los docentes, y la verdad que es lamentable decirles que hay docentes que se van a poner en huelga de hambre, hay docentes que se van a encadenar, porque no hemos recibido respuesta alguna, y ante todo, se ha molestado mucho, nos hemos molestado mucho por lo dicho por el secretario de Udab. ¿Qué es lo que ha dicho el secretario? Que nosotros estamos de pindis, que la vigilia es solamente para llamar la atención, no es así. Nosotros estamos de vigilia y estamos en huelga porque queremos un salario digno, nada más, un salario que podamos llegar a la canasta básica, y eso es lo que no entienden. Solamente para los docentes, los demás están acompañando esta huelga, que es algo que a nosotros nos está llevando a cosas que, como se lo dije al principal, que es que los docentes se pongan en huelga de hambre o se encadenen. Bien, una consulta, ¿cómo siguen las medidas de acción? ¿Va a continuar la carpa este fin de semana? ¿Va a seguir el paro? La carpa o vigilia no se va a ir de ahí. Y vamos a hacer paro indeterminado hasta que no nos den una respuesta favorable. ¿Están dispuestos a bajar un poco las pretensiones si el gobierno se sienta a dialogar con ustedes? ¿Tú piensas que si nosotros, si alguien va a bajar, quieren un referente, nosotros tenemos referente. Y queremos, queremos que nos escuchen. No, todos tenemos lo mismo objetivo. Hay personas que sí quieren hablar y quieren bajar con una respuesta positiva por el bien de todos. Usted puede firmar y quitarse.